Etapas del desarrollo fetal El desarrollo de un nuevo individuo comienza en el periodo embrionario. Este a su vez se inicia en el proceso de fecundación, en el cual un ovocito es fecundado por un esperbo. A partir de la fecundación comienza un proceso continuo en el que podemos distinguir distintas etapas. En primer lugar una segmentación, luego una blastulación y más adelante una gastrulación. Una vez que el embrión ha llegado al estado de gástrola comienza una etapa llamada organogénesis. Durante esta se formarán todos los órganos que más adelante se podrán reconocer en el individuo adulto. Una vez que la organogénesis ha terminado, el embrión deja de llamarse como tal y comienza a ser llamado feto ya que tiene forma humana. Esto se da aproximadamente a los dos meses del desarrollo. Desde este momento en adelante se considera un periodo de desarrollo fetal. En este ya pueden reconocerse todos los órganos necesarios para que el organismo viva. Será un proceso principalmente de maduración fisiológica de los distintos sistemas formados y de crecimiento. Para cada uno de los meses del desarrollo fetal podemos distinguir distintos procesos. En el tercer mes comenzarán los movimientos del embrión, aunque estos serán imperceptibles para la madre. Se desarrollarán algunos de los tejidos que están asociados a la piel, como por ejemplo las uñas o el pelo. Además se desarrollarán casi por completo los genitales externos, tanto en el caso del hombre como de la mujer. Al final del tercer mes el embrión medirá 7 u 8 centímetros. En el cuarto mes, además de los movimientos imperceptibles que había el mes anterior, comienza el reflejo de succión del pulgar, que además de significar un movimiento, ayudará en el desarrollo de la boca y del reflejo de succión. En cuanto a tegumentos, se dará el desarrollo de una piel delgada y cejas. Y además madurará de forma importante el sistema nervioso, mediante la formación de las vainas de mielina. Al final del cuarto mes, el feto medirá cerca de 13 centímetros. En el quinto mes, ya se empiezan a sentir los movimientos del feto. Estos pueden ser percibidos por la madre. Se empieza a desarrollar el pelo definitivo a lo largo de todo el cuerpo. Y se da por primera vez la apertura de los partas. Al final del quinto mes, el feto medirá entre 27 y 30 centímetros. En el sexto mes, el feto ya está prácticamente formado. Se empieza a dar la maduración pulmonar, que es un paso necesario para la viabilidad del embrión. Por tanto, antes del sexto mes, es imposible que un embrión sea viable. En cuanto a los tegumentos, se desarrollará un abundante pelo en la cabeza y empezarán a formarse las pestañas. Además, en el caso del hombre, comenzará el proceso del descenso testicular. Al final del sexto mes, el embrión medirá entre 38 y 40 centímetros. Por último, entre el séptimo y el noveno mes, se dará principalmente una etapa de crecimiento y aumento acelerado de peso. En el caso de la mujer, se dará el desarrollo de las glándulas mamarias, que ya serán notorias al momento del nacimiento. En el caso del hombre, se completará el proceso del descenso testicular. Y al finalizar el noveno mes, al momento del parto, el promedio de los bebés medirán cerca de 50 centímetros.